Fue un saco de un dinero, nada más. ¿Nada más? ¿Y eso fue todo lo que pasó? Sí. ¿Y la gente que quedó ahí, por qué quedó muerta entonces? Yo me quedé en la puerta. Esta fue una de las expresiones de Jesús Daniel Mendoza Hernández, uno de los dos señalados como presunto responsable del homicidio múltiple de una familia en la colonia Morelos-Zaragoza. La expresión la emitió Jesús Daniel Mendoza en las instalaciones de la Fiscalía Zona Norte durante su presentación, junto con Edgar Uriel Luján Guevara, señalado también como uno más de los imputados en ese asesinato múltiple. Jesús Daniel Mendoza Hernández reconoció haber estado en el lugar de los hechos cuando ocurrieron los asesinatos, pero asegura no haber participado como autor material de los crímenes y explica cómo se manchó de sangre. Pues no, él se quedó adentro, ya no supe si él lo mató, ¿no? ¿Con quién más se quedó adentro? Solo. ¿Él salió con sangre? No, ya no lo vi cuando salió. ¿Y no lo viste? Me retiré de primero. ¿Y por qué se dice que hay sangre en tu ropa? Porque yo ingresé a agarrar el dinero de las bolsas de ellos. ¿Y a los muertos también? No, nomás les saqué el dinero. ¿Y por qué tenía sangre? Porque los moví para agarrar el dinero. En otros aspectos estuvo evasivo y dijo no saber quién asesinó a la familia, pero reconoce haber movido los cuerpos. Mientras que el otro imputado, Edgar Uriel Luján Guevara, quien al parecer padece de una enfermedad llamada encefalitis crónica, prefirió no hablar durante su presentación. ¿Cuál enfermedad tienes tú? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué te sucede cuando tienes algún shock de este tipo? ¿Qué pasa? La familia dice que tienes hidrocefalia. ¿Es cierto eso? ¿Qué pasa cuando tienes un shock de este tipo? ¿Cómo reaccionas? No. ¿Cuál es tu un aumento de este tipo? ¿Cómo tớ un aumento de este tipo? ¿Se encuentran un aumento de este tipo? ¿전 το tiempo? ¿PosoDrive? ¿Cuál es el aumento de este tipo? ¿No?